Seguimos conociendo Cuba, su interior, de la mano de gente que sabe mucho de viajes y turismo. Este fin de semana nos ocuparemos nuevamente de Cuba, haciendo la partida desde Asunción del Paraguay en un Boeing de Copa Airlines y conoceremos los encantos de su interior. Como detenida en el tiempo, Trinidad regala al visitante los extraordinarios encantos de una vivaz ciudad-museo enclavada entre el mar y la montaña. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, exhibe junto a sus múltiples valores arquitectónicos una riqueza de tradiciones y culturas donde se combina lo hispánico y lo africano. Unido a valores históricos y culturales del territorio, los atractivos de la zona montañosa del Escambray, las playas y las bellezas de sus fondos marinos, así como la hospitalidad de su gente, invitan a conocerla y disfrutarla. Privilegiado por la naturaleza, Cayo Largo muestra una belleza insuperable en su entorno natural y sus incomparables fondos marinos, ideales para el buceo contemplativo, además de playas vírgenes con formaciones coralinas que invitan a las actividades náuticas. Dispone de una confortable y moderna infraestructura hotelera que, insertada en un entorno natural, ha logrado armonizar perfectamente con el ecosistema. La ciudad principal más cercana a Cayo Largo es Nueva Gerona, capital de la Isla de la Juventud. Los Cayos Santa María, Ensenachos y Las Brujas, conocidos como Cayos de la Herradura, se integran con más de 500 islotes dispersos en un área de aguas cristalinas, con la pretensión de convertirse en un futuro cercano, en un destino turístico de lujo en Cuba y todo el Caribe, por la excelencia de sus playas y fondos marinos, sus prístinas, aguas y su maravilloso entorno natural. Cuentan con excelentes opciones hoteleras de categorías 3, 4 y 5 estrellas, incluidos tres de los mejores hoteles del país, con detalles de diseño y construcción que los integran al paisaje de la mejor manera posible. Sobre el cierre del viaje, le contamos que los pasajes aéreos con Copa Airlines los puede pagar en pesos al cambio oficial y financiados con tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas. Hay planes especiales con Visa y Master y en el caso de hoteles, traslados, excursiones y paquetes, también se abonan en pesos pero sin financiación.